Amigos y amigas, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y mientras venía, estaba pensando en dos cosas importantes. Una, es que podían traer un guión. Podían traer un guión preparado, decir unas palabras, que hubiese quedado todo súper bien, pero sin embargo no lo quise traer. Y ¿saben por qué no lo quise traer? Porque las mejores palabras que se pueden decir son las que salen del corazón. Y para mí, esta tarde es súper importante subirme a este escenario y presentar un acto tan importante como es este. Porque en esta plaza que estamos aquí, ha pasado mucha historia. Hemos vivido grandes momentos, momentos de alegría, momentos de himno de tan alegría, momentos de ilusión, de sueño. Y eso siempre forma parte de todo. Así que, por la gente que ha estado, por los que no han podido estar, y por todos los que estamos, pido un fuerte aplauso. Esta tarde vamos a disfrutar de la gran voz de Frank Ramos. El humor de una persona con una trayectoria increíble. Una persona súper sencilla, una persona dada. Él es el gran Jaime Marrero. Conocido de la grande televisión canaria. Y al final vamos a disfrutar también de la mejor música española de los 50, los 60 y los 70. Ellos son Farrand de la Palma. Y ya, sin más, vamos a dar comienzo a este festival de homenaje a nuestros mayores. Señoras y señores, con todos ustedes, el gran Frank Ramos. Comienza nuestro festival de mayores. ¡Impresionante voz, la de Frank Ramos! Y ahora, qué mejor que darle humor y sonrisa a la vida. ¡Disfrutamos del gran Jaime Marrero! ¡Aplausos!